Cerámica española, nacida en la tierra, hecha realidad con tus ideas. Aster convoca los Premios Cerámica 2019. Si tu proyecto nacional o internacional de arquitectura o interiorismo usa cerámica fabricada en España, esta oportunidad es para ti. Con un jurado de prestigio y premios en metálico para cada categoría. Comparte tu inspiración.